Hola, bienvenidos a este canal. Yo soy Saris, si todavía no me conoces, y pues claro, te invito a que te suscribas a este canal, ya que subo videos cada semana, y como ya está en puerta la temporada de graduaciones, bodas, quinceañeras y eventos de noche, pues quise hacerle este maquillaje muy ad hoc para esos eventos de noche. Entonces también quiero mencionarles que utilicé productos muy, muy económicos que puedes encontrar en cualquier tienda o farmacia, que claro, carguen la marca, así que pues, sin más que decirles, los invito a que se queden a ver este maquillaje de noche. Para prebase, para sombra, voy a agarrar este corrector de Bisú, y lo voy a poner en todo mi párpado móvil, para luego difuminarlo con esta brocha especial para correctores. Voy a poner un poco de polvo traslúcido para sellar este corrector. Voy a comenzar con esta paleta de Wet n Wild, que se llama Rosé in the Air, y voy a agarrar este color aquí, como primera sombra de transición, que lo voy a poner en la cuenca de los ojos. Pasando con el segundo color de transición, que de igual forma voy a ponerlo en la cuenca, pero lo voy a jalar hacia afuera, y muy poco a poco voy a ir haciendo el difuminado cuidadosamente. Con este segundo color más oscuro del café, voy a concentrarme en el tercio externo, y lo voy a jalar. Y para difuminarlo y jalarlo hacia adentro, voy a utilizar esa sombrita que acaban de ver. Tomando una brocha plana y un corrector, el mismo de al principio, voy a cortar el párpado muy cuidadosamente. Y voy a pasarle un poco de polvo traslúcido para sellar el corrector. Pasando a este color rosa muy bonito, lo voy a compactar de poco a poco, donde corté el párpado, con el corrector. Se ve medio loco ahorita, pero no se preocupen, ahorita lo vamos a limpiar todo. Pasando esta sombrita dorada con shimmer, lo voy a colocar en el área del hueso de la ceja para darle un poquito más de luz, y aparte para difuminar un poquito más ahí esa área. Y tomando este delineador de Santé en color dorado, voy a ponerlo sobre el plieguecito, muy cuidadosamente. Y con este otro delineador en glitter, también de la misma marca que Santé, lo voy a colocar por encima del delineador que acabamos de poner. Tomando este delineador al felpado, voy a primero a delinear la línea de las pestañas, y luego con uno líquido voy a hacer la colita del delineado. ¡Gracias! 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 Con la misma marca de LayGrow voy a hacer mi contour con este corrector. Voy a sombrear un poquito alrededor de mis labios para darle una apariencia de que son un poquito más gruesos, y todo lo voy a difuminar con la misma esponjita de maquillaje. Tomando este polvo traslúcido de Palladio, voy a sellar el corrector, y con lo que me resta voy a sellar el resto de mi cara. Aquí simplemente estoy delineando un poquito más el contour. Voy a colocar estas pestañas de Amor US en el número 46. Voy a tomar un lápiz negro y únicamente me voy a enfocar en la parte externa para ahumarlo ahorita con otra sombra. Con la sombra café intenso de la misma paleta de Wet n' Wild voy a ahumar ese lápiz negro. Y tomando este lápiz blanco de ojos de NYX, lo voy a colocar en la parte interna y lo voy a usar como una base primero para la siguiente sombra. Tomando el mismo color rosita, lo vamos a colocar poco a poquito sobre ese lápiz blanco. Y también con el lápiz blanco lo vuelvo a tomar y lo voy a colocar en el área del lagrimal para dar luz a los ojos. Y lo voy a sellar con esta sombra más clara de la misma paleta. Ahora para dar calidez a mi rostro voy a utilizar este bronceador con Shimmer de E.L.F. Cosmetics. Y lo voy a colocar un poquito más arriba de lo que fue el contour. Para rubor, este de Milani en luminoso que está muy muy bonito con destellitos dorados. Y para iluminador, este en polvo de Wet n' Wild que se llama Precious Petals, que está muy muy divino. Y lo voy a colocar con una brocha de punta fina en los puntos más altos de mi rostro, donde pega naturalmente la luz. Voy a sellar completamente mi rostro con ese setting powder de Bella Pierre. Y con este fijador también de Wet n' Wild voy a terminar de sellar completamente todo para que no se mueva mi maquillaje en toda la noche. Y rápidamente voy a pasar mi esponjita para que se acabe de integrar todo el fijador. Y para el labial, este para inflamar un poquito tus labios de Sally Hansen. Pues así quedó este maquillaje para cualquier ocasión de noche. Como pudieron ver, la cara completa. Este y pues espero y les haya agradado. Y pues claro, los invito a que me regalen ese dedito arriba si a ti te gustó este tutorial que le ayuda mucho a mi canal. Y pues claro también a que pases mucho más abajito a esa caja de información donde tengo todas mis redes sociales. Para que veas que actividades y que cositas les tengo por aquellos rumbos y seamos amigos. Así que pues muchas gracias por acompañarme. Espero verlos en el próximo tutorial. Que se diviertan y los veo.